Luego que el presidente Otto Pérez Molina declarara tres días de duelo nacional, todas las banderas de la ciudad capital lucieron a media asta. En la municipalidad capitalina, tanto la bandera de Guatemala como la municipal estaban a media asta. La de la municipalidad luce totalmente negra, también lugares como la Embajada de los Estados Unidos, de España y Suiza, el Ministerio de Educación y Relaciones Exteriores y de la Defensa, así también como el Banco de Guatemala, el Palacio de Justicia, el Instituto de Seguridad Social, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Palacio Nacional y la Plaza de la Constitución, por mencionar algo.